Hoy va a ser un día bastante interesante, tengo dos cosas nítidas pasando más o menos a la misma vez. Número uno, tengo que ir a la oficina a editar un poco y a bregar con unas cosas de trepate aquí. Y después, más por la tarde, estoy de invitado al programa nuevo de Audi, que tiene un programa nuevo que va a lanzar pronto, como un web, entrevista, slash, show de variedad, va a estar bien interesante. Así que, ¡vámonos en ese viaje juntos! Pero antes de empezar a trabajar, un cafecito. Con las nenas. Con las nenas. Lo bueno de venir a buscar el café es que mira quién me encontré. Fantástica la entrevista y a todo tu público, gracias por la comprensión. Wilkins, nada más y nada menos. Triunfo. Buen día. Guau. Yo nunca había visto a Wilkins en persona en mi vida. De repente, lo entrevisté, no sé si sabían, lo entrevisté en el podcast la semana pasada, increíble. Y ahora me lo encuentro tomando café, relax. Y ahora sí empieza el día de verdad. Esta es mi oficina. Que yo a veces me refiero a esto como la oficina, pero realmente es un estudio de fotografía. A veces me refiero como al estudio. O a veces Guillermo Domínguez, que es el nombre oficial del estudio. Ok, ahora a trabajar. Estoy comiendo mucha mierda. Ya salí de la oficina hace un día, cabrón. Miren esta pendeja. Es mediodía, tú sabes. Pero no hay una puta nube. La pendeja es que tengo que pasar por mi casa antes de ir a la entrevista con Audi. Porque, sé, esta camisa, a mí me encanta esta camisa, pero ya está un poquito gastada. Así que tengo que verme bien para las cámaras. Estoy caminando. Hacia el lugar en donde me vamos a entrevistar. Yo vivo como a una milla desde ese lugar. Y el detalle es que podría coger guagua, pero me corro la chance de que se tarde un poco. Porque ahora mismo son las 12 y 12. Pero la entrevista se supone que sea a las 12 y media. O sea, se supone que yo esté ahí a las 12 y media. Así que no quiero detenerme a esperar la guagua versus empezar a caminar. Y si en el camino pasa la guagua, pues triunfa en la vida. Así que puede que corra en algún punto a dos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. pape aquí grabando para el blog por interrumpirte voy para arriba arriba estamos aquí en tostado y para grabar section con audi es el nombre del show section con auto oye me acabo de percatar ahora que tengo esta cámara estoy aquí con brian el dueño de tostado y me acabo de percatar ahora que tengo la cámara en tu cara que yo te entreviste hace muchos años en el que tú tenías una parada de guagua con el abanico manual exacto una chulería y que esto que es cual cual es la con basura una turbina un aire viejo que estaba que no servía, rescatamos esto y lo pusimos aquí, le das a la bicicleta al pedal y te echa viento. Diablo, que cojones, cabrón. Sí, cabrón. Y entonces, pusimos grama para dar la idea de que la palada está en el parque. Ok. Y le pusimos aquí bajo el rap para hacer más todo. Para más comodidad. Más cómodo. Gracias. Super cabrón. Brian, triunfo total. Gracias, gracias. Ok, triunfo. Vengan a Tostado, huele bichos. Quesito con bacon. Una delicia suculenta, masagótica, en tu boca. Ok. 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 What? Cabrón. Nosotros vamos a estar jugando ping pong y hablando mierda. Tú sabes que yo pensaba, porque se llama Section con Audi. Yo pensaba que cuando Idel me dijo el nombre, yo dije, pero yo me voy a fumar. No, pero es Party Trip, es Party Trip. Sí, sí, es Section con Audi. Pero no estamos... No, los dos no estamos en eso. Puede que uno sí, pero los dos no. Pendiente, corillo. Esto va a estar cabrón. A grabar. Ok. Acabo de salir de grabar con Audi. Estuvo bien cabrón, ahora estoy caminando para atrás. Entonces, después de que cortamos, le dije unas palabras a Audi que quiero compartir aquí con ustedes. Y es que estuvo, fue bien interesante compartir ese proceso de un programa nuevo con alguien. Y que ese alguien esté tan cabrón que lo haga de una. Suena como un detalle trivial y no tan importante, pero realmente me impresionó mucho ese detalle. Yo hago también las cosas de esa manera. O sea, esto... Un momento para que usted se monte en este vehículo. Yo le voy a dar por gente y yo se voy a llevar a tu casa. Les cuento ya mismo. Esto está cabrón. Esto no fue montado, corillo. Ah, estamos aquí. Ok. Me interrumpiste a mitad de que yo estaba diciendo algo bien, cabrón. Y... Me siento medio mamabicho así, diciéndolo ahora, pero... Básicamente es que me llamó mucho la atención la manera en la que Audi produce este show de él. Porque fue de una. O sea, prendió las cámaras, grabamos creo que fueron tres o cuatro segmentos corridos. Entonces, eso es como un testamento a cómo se debe hacer el contenido cuando tienes poco presupuesto, cuando no tienes nada, cuando no tienes presupuesto. No seas meticuloso. Graba las cosas de una. Con errores y todos esos errores lo que hacen es añadirle naturalidad, tú sabes. Cuando estábamos jugando ping pong, a veces la bolita se caía y la entrevista continuaba. Y yo creo que eso está bien cool. Y estoy loco de ver la entrevista que hice con Audi. El section con Audi, pendiente. Es bien natural. Va a estar bien cabrón y bien interesante. Audi, te deseo lo mejor. Sigue metiéndole bellaco. Ok, de vuelta aquí en la oficina. Ahora a tratar de trabajar. Ya hicimos el agua bastante eficientemente desde que trabajamos, ya nos vamos para el carajo. Estamos triunfando. Sí, adiós. 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 Anda por carajo. Esto acabo de tener como una realización bien importante que quiero comunicar con ustedes porque tiene que ver con el próximo clip que voy a poner aquí en el vlog ya es por la noche de hoy del mismo día que acaban de verle en el vlog entonces yo estoy editando estoy a punto de exportar el video y me di cuenta de una particularidad bien especial y eso es que por la mañana yo me encontré a Wilkins un poquito más por la tarde yo me encontré con Brian, el dueño de Tostado y con Brian lo dije y dije wow, yo te entrevisté a ti hace 8 años en Basurama que era un evento que hacían como instalaciones de arte en diferentes panadas de guagua a través de toda la Ponce de León en Santurce y ahora cuando estaba editando dije diálogo, ¿a quién más yo entrevisté en Basurama? al hijo de Wilkins o sea, ¿cuáles son las probabilidades del universo conspiró para que yo me encuentre con estas dos personas bueno, no con las dos personas, pero con el papá de Wilkins y con Brian, de esta entrevista que yo hice hace tantos años para atrás, no sé me voy a la cabeza, el universo conspira de manera bien ok, espérate estoy aquí ¿qué es esto? cuéntame un poquito bueno, esto es un colectivo con Basurama, Fabián y el Museo de Arte Contemporáneo el proyecto se llama Los que esperan también escuchan ok se trata de lo que esperan en la guagua lo que esperan en la guagua lo que esperan en la guagua escuchando música pueden tocar, cantar, lo que quieran ah, pueden cantar también también, están los micrófonos ah, ok ¿tiene dos micrófonos ahí? sí, porque a veces se monta el ritmo hasta de ayer la parada de allá vinieron saxofonistas cantantes de ópera y cantaron y chamearon todo el día para que la experiencia de esperar en la guagua sea más chévere ya que vas a perder como una hora ahí esperando guagua pero esperas pasándola bien yo creo que este es la única el único proyecto que ha creado la experiencia de esperar en la guagua una chévere porque siempre es desagradable exacto, exacto el señor ahorita me lo dijo bueno, ¿qué es esto? y le expliqué, mira ¿este caballero aquí? sí me expliqué pregunta, ¿le usted revista? ok a él le gustó la idea ay, ¿cómo te llamas pelar? Fabián Wilkins un placer gracias por ver el video espero que sigan tripeando con los vlogs yo voy a seguir grabando los exhorto a que me acompañen en el Triunfo Fest 2016 nos vamos de crucero a joder para República Dominicana con Yamcha un chorro de comediante eso es improvisación stand-up vamos a pasarla cabrón cualquier detalle me tiran en los comments ok eso es todo ¡Sueve Gorillo!